Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti, arrepentido, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con esta ceniza, Señor, acercamos a Ti. Gracias.